Hola mis artistas, ¿cómo están? Ha pasado un largo tiempo y pues bueno, quiero comentarles qué es lo que ha ocurrido en mi vida en estos últimos ya casi tres meses y por qué me he ausentado de mi canal y de mis redes sociales. Así que te invito, te invito a que formes parte de mi historia y que la conozcas. Comenzamos. Mis artistas, este es un video que realmente es bastante difícil para mí hacerlo. Nunca pensé que fuera a pasar por esta circunstancia en mi vida y pues lo que pasa es que como algunos saben había publicado que me dio COVID y pues realmente a toda mi familia nos dio COVID, ¿no? A mi esposo le dio y básicamente a todos, todos en la casa nos vimos afectados por este virus. En un principio pensamos que pues todo iba a ser normal. Como mucha gente que ha tenido esa suerte y casos de conocidos que inclusive cuando se pusieron un poco malos, pues pues la libraron realmente, ¿no? En el caso mío, en el caso de mi familia, las cosas se complicaron mucho. Yo estuve bastante delicada, mi hermana estuvo delicada también y mi esposo, pues él, pues él se complicó, se complicó mucho su situación y hubo que hospitalizarlo y bueno, pues al paso de los días él no lo logró y falleció. Entonces, pues ya se imaginarán cómo ha sido esto para mí y cómo mi entorno cambió totalmente y la verdad es que yo no tenía ni siquiera las fuerzas de hablarlo. Ahora estoy tratando de continuar con mi vida, de hacer las cosas que hacía y bueno, pues ya estoy un poco más tranquila y estoy queriendo hacer lo que me gusta. Les platico que mi esposo, él era ingeniero de sonido y afortunadamente lo conocí y de verdad que me siento súper orgullosa de haber pasado o de habernos topado en el camino. Él era más grande que yo, pero eso a mí no me importó, porque yo lo que vi fue a un hombre al cual admiré desde el primer día. Y él en la industria en México era uno de los mejores, era muy reconocido y eso a mí me llena de mucho orgullo. No nada más como ingeniero de audio que trabajó con artistas pues como Emanuel, Chayanne, Shakira, este Límite, con los Bukis, con Marco Antonio Solís, con muchísima gente, muchísima gente, no nada más como ingeniero de audio que él era reconocido, sino con su legado, porque él capacitó a mucha gente que hoy en día trabaja en la industria del espectáculo aquí en México y muchos alumnos que estuvieron con él y que en ese momento, tiempo atrás, cuando estaban en los tours y que no había escuelas de audio en México, mucha gente se le acercaba y le decía, ingeniero, yo quiero aprender audio, ¿no? Y él lo que hacía era subirlos al tour y en la marcha les iba enseñando, ¿no? Y así hay muchas historias de de mucha gente que conozco que está actualmente trabajando con grandes artistas, grandes experiencias y no nada más con artistas, sino también está la persona que tenía el sueño de poner una compañía de renta, de trabajar en eventos particulares, también están los los que querían trabajar en radio, en televisión, en cine, verdaderamente mi esposo fue una persona que dejó un legado muy grande en el conocimiento, en la capacitación del audio en México y hay mucha gente que que cuando él falleció le hice un memorial que estuvo hermoso y mucha gente, muchos alumnos, muchos compañeros de trabajo mandaron sus anécdotas y tuve la oportunidad de leerlas, algunas, porque eran demasiadas y la verdad que me llenó de alegría, me llenó de orgullo leer cada uno de los mensajes y también quería hacer este video porque quisiera retomar los videos de mi canal, pero no sabía cómo hacerlo porque ustedes conocen o conocieron a una Chanel muy animada y se me hacía un poco ilógico regresar a hacer los videos y que tal vez ya no hubieran como tanta chispa y por otro lado que se me hacía también difícil pensar que que tuviera como que ocultarlo entonces por eso decidí hacer este video para que para que sepan que hay un antes y un después yo seguiré haciendo las cosas con empuje, con amor como él y yo siempre hacíamos las personas que nos conocieron saben que mi esposo tenía muchísima fortaleza y era una persona visionaria y que no le daba miedo hacer cosas de todo tipo era una persona tan creativa y que me alentó y me ayudó a hacer tantas cosas en mi carrera como cantante y y es una manera de honrarlo también el seguir yo pero no hacer como que no pasó a los ojos de la gente que me sigue ¿no? si quisiera que que si tú que me estás viendo y te gusta lo que hago y te ayuda sobre todo sepas sepas por lo que paso y y sobre todo que que pues que voy a continuar haciéndolo pero más que nada me interesa que pues que sepas que que esto es lo que estoy viviendo y que a lo mejor si me ves un poco diferente pues hay un motivo hay una razón y espero que poco a poco el tiempo me ayude a sanar esa herida tan grande que tengo y que pueda hacer lo que me gusta con mucha alegría porque es difícil ir a dar shows aquí en Cancún y en la Riviera y poner una cara de felicidad porque la gente quiere divertirse y es complicado pero pero también tengo mucha fuerza y mucha fortaleza que mi esposo me me no sé me transmite y con la ayuda de Dios pues continuaré bueno pues les mando todo mi amor y y bueno pues estaré presente haciéndoles más videos cantándoles también en mi otro canal de Chanille Beatriz Music y pues nada la vida sigue así son las cosas y hay que continuar creando que fue lo que mi esposo me pidió en sus últimos momentos nunca dejes de cantar y en esta vida lo más importante es la creatividad entonces me quedo con eso me quedo con esas palabras esas enseñanzas y y pues a darle próximamente voy a sacar un nuevo tema espero que sea de su agrado y pues si les gusta que me apoyen con un like nos vemos pronto y y y y y y y Gracias.